¡Suscríbete al canal! Colombianos que viven en Cúcuta lamentan la crítica situación que sufren los venezolanos en vista de la escasez de medicamentos y alimentos en el país. Apoyan el ingreso de ayuda humanitaria internacional y rechazan que Nicolás Maura obstaculice el tránsito por la frontera, mientras que catalogan de urgente el cambio de presidente. Me parece muy bueno que todos los países se unan para ver si por fin sacan de ese régimen tan feo que tiene Venezuela. Si se siente muy mal, pues igual no puede hacer nada, porque la ayuda que uno le brinda es muy poco para lo que realmente ellos necesitan. Ellos lo que necesitan es un nuevo presidente, un nuevo plan de recuperación a Venezuela. Les sentimos que tenemos que ayudarlos mientras se resuelva el problema. Que tumben a más oro rápido para que ellos tengan su libertad. El ayuda humanitario puede ser indispensable para Venezuela porque el país lo está necesitando. Entonces es algo viable que esa medicina, más que todo la medicina, tantos niños que están muriendo en Venezuela de cáncer, de una u otra cosa, pues es necesaria, sí, claro que es necesaria. El exconsejal del Estado Carabobo en Venezuela, Tomás Dángel, asegura que esa ayuda sí ingresará al país el 23 de febrero con la ayuda de los venezolanos. Nosotros ese día que esperamos Nicolás Maduro, nosotros ese día que esperamos Diosdado Cabello, nosotros ese día que esperamos Guardia Nacional, nosotros ese día que esperamos componentes armados, nosotros esperamos que esa ayuda, medicinas y alimentos que necesitan el pueblo venezolano pueda ingresar a Venezuela. Eso es por lo que hemos trabajado y eso es lo que esperamos y eso es lo que vamos a conseguir. Nosotros le decimos y se lo decimos con muchísima fuerza y responsabilidad que no se opongan, que no se resistan a ayudar a quienes más lo necesitan en el país. A menos de 10 días para esa convocatoria, en el puente de Tienditas colocaron bloques de cemento y otro container en el que aseguran que no quieren violencia. Desde Cúcuta, en Colombia, informó Mariana de Barros. Este jueves se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la audiencia sobre la situación de los derechos laborales en Venezuela. Activistas denunciaron las violaciones sistemáticas del Estado a diferentes gremios profesionales y sindicales. Alertaron sobre el accionar del ELN en territorio venezolano. El defensor de los derechos humanos y director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que profesionales del periodismo, ganaderos y líderes sindicales sufren persecución por parte del Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el territorio venezolano bajo la mirada cómplice del Estado. Los grupos armados irregulares colombianos vienen generando un conflicto de mediana intensidad en los estados fronterizos y han dejado innumerables víctimas durante el 2018, 683 desaparecidos, 120 secuestrados, de los cuales 50 casos son de dirigentes gremiales y sindicales. Los grupos armados colombianos han ejercido operaciones en Venezuela contra los líderes sindicales. En este caso, 14 dirigentes sindicales docentes en el Estado Táchira fueron amenazados de muerte por la guerrilla por su participación pública en actividades de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro Moros. En este sentido, habló sobre la penetración de la guerrilla colombiana en las instituciones educativas fronterizas del país. La penetración de la guerrilla colombiana en las escuelas venezolanas fronterizas es perversa. Los delegados sindicales y docentes son obligados a trabajar dentro del aula de clase, contenidos guerrilleros, son forzados a entregar panfletos, a desarrollar actividades pedagógicas conjuntos con los miembros del Ejército de Liberación Nacional, utilizan revistas, folletos para los niños, violando en este caso abiertamente el derecho laboral y el derecho sindical que tienen estos activistas, estos docentes. Tarazona denunció la censura de Maduro contra medios radiales que se oponen a su sistema de gobierno. Además, destacó que una serie de emisoras clausuradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel, están siendo ocupadas hoy en día por la guerrilla colombiana. Informó Mariela Ramírez. China, Rusia y varios países se han comprometido este jueves a defender en las Naciones Unidas al gobierno de Nicolás Maduro frente a las acciones de Estados Unidos. El canciller del régimen de Maduro en Venezuela, Jorge Arreaza, presentó una declaración en la que el gobierno de Rusia y China denuncia la violación de principios básicos de la ONU como el respeto de la soberanía nacional y critican las sanciones y amenazas por parte de Washington. A través de un comunicado, en los próximos días iniciarán una serie de acciones para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrenta Venezuela. El canciller venezolano no quiso adelantar qué tipo de acciones se prevén, pero recalcó que buscarán acciones coordinadas en todos los niveles de Naciones Unidas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, alineado con Nicolás Maduro, decretó como nulo el nombramiento de la nueva directiva de CITGO realizada por la Asamblea Nacional y ordenó medidas cautelares contra los designados. Prohibición de salida del país de los ciudadanos Simón Antunes. Segundo, prohibición de enajenar y grabar bienes en su propiedad. Tercero, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. Cuarto, en razón de que las personas designadas ilegalmente para ocupar las directivas de PDVSA y sus filiales pueden ubicarse fuera del territorio nacional, exhorta la Sala de Casación Penal de este alto tribunal para que inicie la brevedad posible los trámites correspondientes para el traslado al territorio nacional a los fines de su enjuiciamiento penal. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, conozca las informaciones destacadas en otras regiones de Venezuela.